Hola, ¿qué tal? Desde la semana anterior estamos conversando con el doctor José María Doria temas muy interesantes. Me encantó, me encantó su miedo y confianza. Me encantó que pudiéramos tener una herramienta diaria, poder confiar. Ese es un elemento maravilloso que tiene que ver con nuestra vida diaria. Pero vamos a seguir aprovechándolo a él, vamos a seguir conversando sobre los temas que realmente nos interesan, que van un poquito más allá de la cotidianidad, pero nos ayudan a tener una mejor cotidianidad. Doctor Doria, usted, la semana anterior cuando estuvimos conversando, empezábamos a hablar un poco de que era optimista sobre el cambio del mundo, sobre que a pesar de todas las cosas que sucedían, los políticos podían ser transitorios. ¿Usted es optimista sobre ese despertar o darse cuenta de la gente, de lo que está pasando? Sí, aunque optimista es un término un poco idealista, creo que soy muy realista. Simplemente lo que me baso es en la observación de cómo ha evolucionado la sociedad, desde que tengo consciencia de que puede despertar mucha gente a un cambio de mirada, de gafa, de paradigma, y cómo desde ese otro paradigma las cosas son muy distintas. Y cómo la progresión geométrica y el vertiginoso avance de esa masa crítica de personas que se cultivan interiormente, que tienen autocuidado interno y que se desarrollan integralmente, me da confianza. ¿El descontento está cercano a ese darse cuenta? ¿Ese descontento popular de la gente en las calles, en Hong Kong, en Barcelona, en Estados Unidos, el descontento es cercano al darse cuenta, a la conciencia? No es una falta de reconocimiento, pero veo la constante impermanencia del descontento y del contento, de la decepción y de la alegría, de la ilusión y la desilusión, del encantamiento y del desencanto. Lo estoy viendo constantemente en una impermanencia constante en la emoción humana. Es decir, el enfocar solo que en este momento hay cuatro revoluciones o cien guerras o tres incendios o tal, cuando el mundo está constantemente cambiando. Hay unos que son muy felices en una crisis y otros que están hechos polvo. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa diferencia entre esa misma situación y dos reacciones tan diferentes? Yo creo que nadie se libra de una cuota, creo, esto ya es bastante personal. Nadie se libra de una cuota de contracción. Y voy a llamar al dolor, al desencanto y a la desilusión, contracción. Y voy a llamar expansión a una cuota de buena noticia, alegría, placer, satisfacción, sensación de seguridad de cara al futuro, esperanza, horizonte. Voy a llamar que hay un latido constante en la humanidad de contracción y de expansión y de que la naturaleza humana en la conciencia de la emoción es totalmente marea baja, marea alta. El juego de la noria está servido a la carta. Y solo la atestiguación, interiorización, autoconsciencia y relativización de todos esos contenidos mentales, producto de la meditación, pues creo que puede darnos una visión más desapegada de todo ese mundo ilusorio, emocional, oscilante y siempre cambiante que tiene el ser humano en su travesía hacia Itaca. ¿Estamos formando generaciones diferentes? ¿Los niños y las niñas de hoy son diferentes? Por supuesto, como hemos sido nosotros diferentes de los anteriores. Pero el salto es mucho más grande en este momento. El salto es muy grande y cada vez será más grande. Un niño de cinco años que pregunte, dime dónde está Dios, a los cinco años. Sí, sí. Niños que cada vez preguntan, ¿de dónde sale una conciencia de un niño para decir dónde está Dios a los cinco años? Yo lo veo como muy global esto. Veo que es como, hay un campo de conciencia muy grande en el mundo en estos tiempos. Es decir, ya insisto en que la masa crítica ha crecido de forma formidable y creo que está en el campo de la percepción aspectos fundamentales que no soñaríamos que un niño ingenuo y limitado en su cognición tenga una conexión a preguntas fundamentales y aspectos que parece que nos llevan 30 años de ventaja o 40. Y vamos a sorprendernos mucho más de las cosas que van a llegar, no solo en el nivel tecnológico y biológico. Que no he nombrado la palabra tecnología, pero se la iba a nombrar más adelante, sí. Pero este es un mundo diferente, definitivamente, corriendo mucho más rápido en ese fluir y desfluir de la humanidad, pero va mucho más rápido. Lo que nos ha costado a nosotros 30 años, a ellos les cuesta 3. Vamos a quedarnos con eso y es más sencillo. Yo veo que mis hijos, lo que me ha costado a mí muchos años superar, aprender, incorporar o integrar, pasan por 3 o 4 conflictos y lo han pillado. Y a mí me costó 20 años. ¿Por conciencia? Por supuesto. Siempre voy a volver a la conciencia como el epifenómeno del cambio. Y la conciencia es transpersonal. ¿Por qué no educamos en conciencia? ¿Por qué educamos inteligencias y no conciencias? Yo creo que son etapas muy naturales de la humanidad que primero tiene que desarrollar una mente, una mente cognitiva razonable, ordenar su pensamiento antes de ir más allá del pensamiento. Y no está mal que durante mucho tiempo nos hayamos torturado con la memoria, una analítica determinada, reflexiones de gimnasia mental, para trascenderla y entrar en territorios transpersonales, en donde esa memorización educativa no tiene ninguna importancia. ¿Tiene que cambiar la educación? Está cambiando velocísimamente. De hecho, el mindfulness está hoy en el 75% de los colegios del mundo. Las tutorías de autoconciencia, las tutorías de vivir el momento presente. Es muy optimista para sus países. Yo no lo siento tanto en nuestro país, aquí en Colombia. Es decir, de alguna manera más lento son educaciones que terminan siendo muy anquilosadas. ¡Qué rico que pueda tener ese optimismo! Claro, claro, claro. Que pueda tener la comprobación de que eso está sucediendo ya. Yo recuerdo los tiempos en que lo que pretendíamos era alfabetizar y ya era mucho. Y ahora ya no pretendemos solo alfabetizar. Pretendemos dotar de un espíritu de inocencia consciente, de encuentro a tu rincón de paz interior, escucha a los demás. Otras gestiones emocionales de alta gama. Bueno, al ser profesor de universidad y de tener esta Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, ¿tiene de alguna manera forma de trabajar en colegios o en escuelas? Por supuesto. ¿Y hacerlo de esa manera? Por supuesto. ¿Hay un programa, doctor? Por supuesto. En la Escuela de Desarrollo Transpersonal no hay un programa. Hay varios programas muy concretos en tutorías mindfulness para colegios y para profesores y para padres, en donde entrenan de forma sistemática y perfectamente estudiada diferentes métodos para edades, de tres a seis años, de seis a nueve años, de nueve a doce años, y hemos hecho ya desde nuestra fundación y desde nuestra escuela miles y miles de programas en niños, en donde hay un increíble desarrollo, porque lo tienen, pues como decías tú antes, lo traen puesto y a poquito que tocas y convocas entran maravillosamente bien sin tantas resistencias. ¿Y se puede acceder a ello online? Claro, claro, sí, sí, sí. Es online. Nuestras formaciones tienen tutores personalizados online. Y bueno, el que quiera entrar en escuelatranspersonal.com tiene información suficiente y de sobra como para saber que tiene vías de formación, como para transmitir a los niños programas mindfulness perfectamente metodolizados. Eso es una maravilla. Ahora, ¿quién es José María Doria? Esta es la pregunta que debió hacer hace dos programas. ¿Cómo se llega a esto, doctor Doria? ¿Cómo se llega a este momento de conciencia? Me imagino, es médico, psiquiatra que es. ¿Cómo se llega a este momento? A llegar a ese despertar de conciencia o a ese sentir, vibrar por algo diferente a lo tradicional. Bueno, yo te agradezco que de alguna forma me veas como diciendo, este señor igual ha llegado a alguna parte. Yo te agradezco mucho esa visión generosa. Pero este señor está en el camino. Este señor no ha llegado. Este señor es un proyecto constante de camino, de vía, de darse cuenta. De, uff, soy un peregrino y soy un navegante. Y estoy, 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 estoy. Pero tú, una niñez con un papá y una mamá tradicionales, estudió la carrera tradicional. ¿En qué momento algo hace clic? ¿Es un momento? ¿Es un proceso? ¿Fue de buenas a primeras que ante un sufrimiento, ante un dolor? ¿Cuándo sucedió eso? Sí, sí, sí. Fueron un conjunto de cosas, un conjunto, efectivamente. Por ahí siempre hay una crisis de transformación que anuncia la búsqueda. Es decir, muchas veces el dolor y el desprendimiento. Y yo pasé por una crisis tremenda después de un largo periodo de sequedad de mi alma. Es decir, de mundo, 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 de triunfo y de trabajo y de dinero y de cosas y de placer y de todo. Viví todo, lo viví, y por haber, con una enorme sequedad. ¿Pero siempre sintiendo algo falta, algo falta? Por supuesto. Una carencia muy profunda en mi alma, de sentido y de significado ante lo que hacía. Y eso ha ayudado por una crisis y la patadita que te da la vida para que en un momento dado te encuentres hecho pedazos. Y desde todo ese hacer los pedazos, de pronto emerge un hilo, una veta, una búsqueda. ¿Qué llega allí? ¿Cuál es esa veta? Llega la casualidad, llega la sincronía, llega algo pequeño. ¿Qué llegó? ¿En un libro, en una información, en una persona? Sí, una serie de cosas. Llegó una persona, llegaron unos libros, llegaron una serie de situaciones humanas que me condujeron a una vía de trabajo y de camino compartido. Hace muchos años que era esto. Yo empecé con la meditación zen, hace muchísimos años como vía. ¿Qué hacías en ese momento? ¿Médico, psiquiatra, psicólogo, ingeniero? Estaba en el mundo de la empresa, economista. ¿Economista? Era alta dirección de empresas, me había licenciado en alta dirección de empresas, además de... ¿Buscando plata? Buscando éxito, buscando el mandato, buscando el que yo tenía unos talentos y una serie de cosas que triunfar. Y además, pues, por dinero y por necesidad y por una familia y por tantas cosas, a por todas. Entonces, en ese momento se llega, por eso, economista. ¿Qué hace que vaya encontrando como ese sendero, esa luz? Hace mi rotura interior. Hace mi sequedad en el alma. Hace el desierto que pasaba dentro de mi ser ante una vida, pues, que para muchos habría sido hasta incluso envidiable. Y, sin embargo, por dentro aquello no tenía sentido de ningún tipo. Llega un momento en que el dinero no resuelve nada. Y además se han hecho ya demasiados estudios como para pensar que los factores externos son los que nos van a dar eso. Ese punto de paz o de bienestar, aunque sea tenue y esté amenazado muchas veces por los nubarrones de la meteorología. En consecuencia, he visto, porque me dedico a ello, seres humanos que la mayoría de las veces que han entrado en el autoconocimiento, en el camino del desarrollo, en el camino de la autoconciencia y el autocuidado, integralmente hablo siempre, cuerpo, emociones, mente, espíritu, ha sido fruto de una circunstancia muy dolorosa. Por lo tanto, cuando veo dolor, aunque tengo una profunda compasión ante quien lo vive, tengo una mirada empática en su alma de que estás buscando algo que va a llegar a tu vida pronto, porque no te basta con lo que te rodea, porque no te basta con lo que tienes dentro hoy. Y algo estás buscando y va a llegar. Como dice el refrán ese, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y no me gusta hablar de maestros, porque ya no estamos en la era patriarcal. Me gusta decir que el único maestro es el corazón humano, el tuyo. Aunque haya muchos instructores, unos con hábito y otros sin él. Instructores, pero no maestros. El maestro está aquí. Entonces, eso hace que dejas economía, dejas... ¿Y cómo llegar a construir esa escuela española de transpersonal? ¿Alcanzas a estar en California con ese grupo de Silicon Valley o no? Tuve mucho contacto con el grupo de Silicon Valley y pasé por muchas etapas. Pero al final, este proyecto de la Escuela Española de Estudio Transpersonal lo emprendí ya mayor. Es decir, que casi te tenía 60 años. Y fue el proyecto más vital de mi vida. En este momento hay 100 personas trabajando como profesores en esta escuela internacional. De hecho, en Colombia tenemos muchísimos alumnos. Hemos hecho una práctica, hace muy poco, un retiro con todas las prácticas de nuestros alumnos. Muy potente y muy bello. En México, en Chile, en fin, en muchos sitios. Y es un proyecto de la madurez. Es un proyecto del final, como yo digo. Es decir, ahora es cuando estoy en condiciones de empezar a poder hablar un poco de esto. Y compartir con otras personas el tesoro que de alguna forma te encontró. Y entonces, pues, tienes muchas ganas de dar herramientas para superar crisis y gestionar la vida lo mejor que se pueda. Sin que eso signifique que yo sea el maestro de la gestión para nada. Yo estoy aprendiendo. ¿Consideras que los males del mundo de hoy, las carreras, el estrés, la ansiedad, son elementos que se pueden revertir para construir una conciencia? Por supuesto. ¿De qué manera? Por supuesto. Con un cambio en la percepción. En la percepción, en la gafa. Yo le llamo a paradigma antes. He hablado de gafa de ver la vida. Cambiar la gafa de ver la vida no es un positivismo barato, de un optimismo, de todo es para bien. ¡Hala! Ya está. Y con eso te quedas. No, es un proceso más profundo. Es un proceso de transformación interna en donde lo nuevo llega y lo viejo, la vieja percepción, la vieja gafa, se retira. Y la nueva gafa te permite contemplar los obstáculos, obstáculos, voy a llamarlo así a los problemas de la humanidad, obstáculos, como una carrera de superación y desafíos constante a la evolución de la percepción y de la conciencia. Obstáculos. Cuando uno se encuentra con la tecnología, con ese monstruo de la tecnología y las nuevas generaciones diferentes, pero zambullidas totalmente en esa tecnología y cercanas al suicidio, cercana al desinterés por la vida, al sinsentido, ¿cómo puede una mirada transpersonal ayudarlos? Evidentemente que cuando se creó un cuchillo, el cuchillo sirvió para matar o sirvió para, fíjate, las ventajas de un cuchillo en una cocina. Y qué duda cabe que la física cuántica y los ordenadores más avanzados e incluso la era de los amortales que se avecina dentro de muy poco de vencer a la muerte, por las células madre y por todos los desarrollos que el año 45, ya en las singulares de University se habla, los nanorobots por la corriente sanguínea curando nuestras enfermedades y todo lo que se avecina gigantesco puede ser usado de una forma o puede ser usado de otra, como el cuchillo, como el hacha primitiva. Y qué duda cabe que junto a este desarrollo formidable de la tecnología, hay también un formidable desarrollo de la conciencia, de forma que haya una masa crítica que utilice el cuchillo para construir en la cocina lo que necesitamos. O en la selva, me da igual, y abrirme camino. Y habrá otras personas que de forma egoica, egocentrada y narcisista, utilizarán la tecnología, pues como hemos dicho tradicionalmente, para el mal, con desamor o con muy poca visión de lo colectivo, de los valores. Eso va a pasar siempre y ha pasado. ¿Ese suicidio juvenil es una falta de sentido transpersonal? Es una incapacidad para gestionar. Para conectarse con algo más profundo. Es una incapacidad para salir del dolor, para salir de la frustración, para salir de la percepción subjetiva de infelicidad. Y no me gusta la palabra, pero ¿culpa de sus padres y de las generaciones anteriores? Es responsabilidad de todos. La palabra culpa cada vez, verdad, la usamos menos. Yo estaremos muy de acuerdo que usamos responsabilidad. Es responsabilidad de todos. De todos. Y la responsabilidad individual con la vida comienza en cómo soy yo conmigo, aunque no me vea nadie. Cómo soy yo en mis pequeños actos anónimos e invisibles. Ahí empieza el campo de energía que yo puedo aportar o la cuota de vibraciones que yo puedo aportar al planeta con mi manera de ser íntima y silenciosa. Luego vienen los grandes gestos. Y está bien. Y está bien. Los grandes gestos. Y en ese proceso de evolución del mundo, ¿tiene que haber una generación sacrificada? Sacrificada. ¿Una generación? Sí, te capto. Es buena la pregunta. ¿Tiene alguien que pagar el pato? Yo creo que lo pagan todas las generaciones y que no se ha liberado nadie de ese pato. Aunque haya habido generaciones con guerras y con traumas muy gordos que han pagado. La generación de mis padres y de mis abuelos salieron de una guerra civil terrible. Terrible. Con mucho sufrimiento y quebranto. Luego nosotros hemos gozado de paz. Pues yo todavía no he vivido ninguna guerra y Dios nos libre. Guerra, lo que se llama guerra, ¿no? Pero también las contracciones están detrás de otro tipo. Si no sufres por una bala, sufres por una traición o sufres por una enfermedad. El terrorismo que nos está haciendo. El terrorismo también. Que es tan impactante. Donde quiera que sea, nos coge de sorpresa siempre. Sí, sí, sí. La certeza interior de que cada uno hace las pequeñas cosas de la vida de forma correcta, sana, respetuosa y colaborativa, creo que es uno de los grandes protectores subjetivos del terror o del mal, entre comillas, por llamarla así. De la violencia y de la gigantesca mala suerte que parece que le toca a alguien de entre los muchos. Pocos caminos y pocas recomendaciones podríamos hacer que no fuese una predicación. Y quiero huir de la predicación. Solamente llamar a la responsabilidad individual. ¿Podría como algo, como magia, frente a esos factores externos que no puedo controlar la confianza, generarme como una sensación de protección frente a eso mismo? Es como, como, pero cuando confío, pareciera que moviera energéticamente el mundo y las cosas pudieran fluir de una manera diferente. Confío mucho en la voluntad de un ser humano, en el quiero y en el amor. Es decir, quiero amar, quiero que se abra mi corazón, quiero emprender un camino nuevo, quiero tener resiliencia frente al miedo y a la herida de mi infancia. Quiero, quiero amar, quiero conciliar, quiero encontrar el camino de la paz. Quiero, ya, el quiero es tan poderoso que uno quiera. Es decir, no sé cómo se hace, yo no lo siento, estoy lleno de rencor. Han matado a un hijo mío, a un tal, ya, ¿qué hago? No puedo encontrar paz dentro. Quiero que a esos asesinos los maten y la violencia sigue. Pero si uno quiere encontrar el camino de la conciliación y reconoce con humildad que quiere, está haciendo una convocatoria poderosísima en el mundo para que lleguen a esa mente y a ese corazón herido inspiraciones y medios para encontrar la resiliencia y el camino de la paz. Qué bien, qué bien, doctor. Un libro, recomiéndeme un libro suyo. El Jesucristo Transpersonal, que es el último que acabo de escribir en este último año. Pero no ha salido publicado todavía. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica creo que sale en septiembre, pero en Amazon está, en Amazon.es. Y, por supuesto, mañana en el Congreso tendré ejemplares para firmar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá lo hayan disfrutado, hayan aprendido tanto y sea tan interesante para sus vidas, para sus corazones y para la confianza. Muchísimas gracias.